Nosotros estamos con Gloria Chávez, que ella es del Jardín Botánico, y queríamos consultarle. Bueno, Gloria, hay una situación muy particular que se genera con esta situación del clima, y es que por ahora las visitas no se realizan. Así es, por el momento no puede subir la gente porque los senderos no se encuentran habilitados al estar mojados, con mucha humedad, entonces es imposible dejar subir a la gente. Por ejemplo, esa corzolita que estábamos viendo recién, dame más detalles sobre eso. Bueno, ella es una corzolita macho porque tiene las astitas, ¿sí? Ella vive en ese sector, está dando vueltas permanentemente por acá, sale, da vueltas, pero no se acerca mucho a la gente porque les gusta estar lejos, digamos. Por ejemplo, yo visitante veo esa corzolita y como esto es abierto, me quiero acercar, ¿qué puede pasar? Ella se escapa, se escapa. De lejos sí, pero de muy cerca es imposible. ¿Es común que la gente por ahí vean las corzolitas, los animales y quieran acercarse? Sí, es común, es común, es normal. La gente, obviamente, viene mucha gente y la gente le interesa verla, se acerca un poco, pero bueno, ya nosotros les recomendamos cómo tienen que comportarse para poder verla y sacarse fotos, lo que fuere. Ahora, volviendo a lo que te quería consultar también, ¿están suspendidos durante cuánto tiempo? ¿Cómo lo han observado? Solamente cuando llueve o llovizna, pero después, si en este momento, más tarde, se limpia o sale un poco el sol, ya queda habilitado normalmente porque se va secando el sendero. De hecho, está bastante fresco acá, hay mucha humedad por los árboles y demás, ¿no? Sí, sí, acá siempre es fresco, recomendamos siempre traer ropa abrigada abrigada y lo principal es el calzado. Yo vengo con zapatos de vestir y demás, ¿qué me dicen ustedes? No, imposible, no puedes subir. ¿Por qué? Por el calzado, el calzado tiene que ser adecuado, las zapatillas o botas especial para subir, es como que está subiendo a un cerro, digamos. Una zapatilla, por ejemplo, que uno usa para andar y hay amento, salir a correr, ¿qué lo hace? Claro, sí, tiene que ser buena, cosa, ¿por qué? Por la misma razón, el sendero, si bien es cierto, está perfecto, está bien marcado, pero hay, por ejemplo, como estos días, está resbaladizo y, bueno, eso es importante. ¿Se han dado situaciones de gente que se haya enojado justamente porque no vino con el calzado adecuado y ustedes, por su seguridad, le dicen, no puede subir? Sí, ha pasado, se pone molesta, pero bueno, esas son las reglas que tenemos acá en el parque, sí. Bien, entonces las recomendaciones por hoy, al menos, si están estas condiciones, no se va a habilitar el paseo. Ya, sí, nosotros subimos a las páginas que tenemos de internet, siempre, todos los días, las recomendaciones de cada día. O sea, que nosotros somos unos privilegiados, primero, porque lo dejaron pasar para la nota, pero también porque tenemos a la corzuelita ahí que... Tiene la corzuela, justo, da la casualidad que está en este momento, sí. Bien. Así es. ¿Qué comen? Ellos tienen su alimento, que se les compra específicamente. Ah, digamos, el alimento que le proporcionan, pero naturalmente... Sí, 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 sí. Sí, naturalmente, bueno, ellos ven las hojitas y buscan, ¿ves? Como lo vean, están comiendo alguna que otra hojita, pero no es que comen mucho, sino por comer, pero tienen su comida especial. ¿Qué edad tendría esta corzuelita? No sé decirle específicamente. Usted ve que es medio chiquita todavía, ¿no? Son chicas de tamaño, sí. Ah, bien. Sí. Bueno, bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por venir. Bueno, entonces, la recomendación para toda la gente que visita el Parque Botánico, mientras estén las condiciones climáticas que tenemos en el día de hoy, que ya tenemos desde días anteriores, no se va a habilitar por una cuestión de seguridad. Fíjense, nosotros estamos ahí muy cerca de la puerta de ingreso y está bastante barroso todo esto. A eso se suma la escarcha a la primera hora. Esta es una zona húmeda también, ¿no? Totalmente, sí. Y eso conspira. Conspira, sí. Bueno, estamos en una zona húmeda que hace que, dato muy particular que les tiro, estamos acá hace un frío terrible, pero en la puerta de ingresos hace un poco menos de frío. Bueno, eso es por las condiciones de lo que es este Parque Botánico, que está muy bueno para visitarlo. Por ahí sigue nuestra amiga la corzuelita tratando de ganar un poquito más de cámara. Le vamos a dar un segundito para que la gente... ¿Tiene nombre esa corzuela, sí, o no? Esa corzuelita que la pueden visitar aquí. A ver, me preguntan, ¿tiene nombre? Esa no, me dijeron no, ¿cierto? El otro día les pregunté a los muchachos que son los que la cuidan, pero tienen una adentro que sí tiene nombre y no recuerdo cuál, me dijeron. No, esta corzuelita no. Tiene cara de Carla. Ahí nomás, ¿podemos labiar un concurso? Mira, fíjate, ahí viene, está mirando al frente, se está acercando un poquito, aunque solo medio arisco. ¡Llamela, Silvano! Sí, chicos, la producción también. Debes saber que la están tirando. Claro, no, lo que pasa es que si la llamo, a ver, corzuelita, corzuelita. No, no quiere venir. No, dice eso. ¿Podemos un concurso, Chico, hablar de un concurso? Sí. ¿Qué nombre le ponemos a esta corzuelita? Banco, banco. Ay. No, tampoco, ¿no? Mirá. No, no, me está mirando medio mal. La estamos asustando un poquito. Sí, maestro, Silvano, tiró todos los recursos. Ahí está, ya tiro la propuesta. Ok, banco, banco, recontra banco. Tiro la propuesta, el nombre para esta corzuelita. ¿Me dijiste que era machito? Macho. Es un machito, así que ya tiene la idea para el nombre de la corzuelita machito y de acá del Jardín Botarín.